Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar este pedido que realicé en el centro de productos por 83 puntos. Había ido a un showroom que es donde mensualmente muestran los productos que hay en algún programa, alguna temática en sí. Y en esta ocasión era mostrar los nuevos productos que ingresaron. Entonces les voy a mostrar lo que pedí. Este no es el pedido común y corriente, pero quise aprovechar que estaban y están, están nuevitos, 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 entran. Y me encantaron muchísimo. Estos bebés sí son Junior. Vamos a colocarlas así. Es un suplemento y vienen en sachets o... Vamos a ver para dónde está para abrir este. Ya, ya quería abrirlos y empezarlos a utilizar. Vean, vienen así en esta presentación. Se toma uno diario y este tiene sabor a strawberry melón. Y a mí me lo dieron y me encantó. O sea, sí es para niños. Se pueden utilizar en adultos mayores y yo, como viene en su presentación, yo quiero utilizarlos así. Entonces, por eso aproveché y me pedí varios. O sea, son 30, dura... Dura... Tres meses. Tengo... Me traje dos más por si alguien quiere adquirirlos y comprarlos. Yo con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar. Este ya es mío. Pero igual puedo hacer eso. O si me quieren pedir más, yo con muchísimo gusto se los puedo hacer un pedido mayor. Según lo que me dijeron, no lo sé. Es solo por cierta temporada limitada. Entonces, sería algo así como buenísimo como que lo aprovechen. Bueno, esta es una forma, es un suplemento a la dieta de prebióticos y probióticos. Eso ayuda a la microbiota. Y entonces, es algo que les digo que, pues, me encantó. O sea, me encantó muchísimo que esté en esta presentación. Usualmente vienen así. Pastillas, bebé así. Y también esto, pues, uno, pues, una por día. Ya si quiera, que quieran utilizar así. O lo quieran utilizar en polvito y lo preparan con agua y se lo consumen. Es así, es fácil. Es súper fácil para los niños y para los adultos mayores. O sea, yo soy una adulta, pero quería probar esto y quería aprovechar. También aproveché para adquirir perlas de menta para tenerle en stock. No tenía. Entonces, bueno. Y también para que fueran más de 75 puntos por un programa que están haciendo en los... Directamente en la tienda, en el centro de productos. Y eso sería todo por este video. Es un video súper churrisquitico. Disculpen que hayan el ruido externo en la casa, pero es algo que no puedo controlar. Que pasen buzos, que pasen carros, que pasen camiones, que pasen de todo. Entonces, es algo que lamentablemente no puedo controlar. Pero bueno. Muchísimas gracias para ver. Oh, otra cosa. Si quieren más información de estos productos, me pueden escribir en la cajita de descripción. Ahí. Oh. Me pueden escribir en los comentarios y yo con muchísimo gusto les puedo contestar de lo que yo voy conociendo sobre estos productos. Este es un producto nuevo. Por eso es que también no entro en detalle lo que es la descripción de ellos. Pero sí tengo información. Incluso uno puede entrar a la página de Oterra y puede ver una mayor descripción de cada producto. Ah, importante. En las cajitas viene una descripción de cuánto es. Ahora, es por cierto. Aquí dice que es para mayores de 12 años. Entonces, los niños pequeños. O sea, esto está diseñado para niños de mayores de 12. Sí, he visto que hay niños más pequeños que les dan una porción más pequeña. Vienen los ingredientes, la información nutricional y el modo de uso. Bueno, entonces, así está. Ah, bueno. Y después también quiero mencionarles. En la cajita de descripción, por eso fue que dije cajita de descripción. Voy a poner el enlace a la tienda. Bueno, a mi oficina que va a ver esta presentación, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ingresar. Aquí viene más información mía. Como me pueden contactar si están acá en Costa Rica. Y también, si quisieran comprar, pues pueden entrar aquí a la tienda que les va a llevar directamente al enlace de Oterra. O sea, con referencia a mi código. También está esto que dice Únete y ahorra. O no, está la parte de información de los productos. Y también está Únete y ahorra, que es si quieren ingresar a doterra para adquirir los productos, ya sea con un descuento o si quieren adquirir los productos a precio normal. Entonces, si quieren más información, me pueden escribir en los comentarios y yo con muchísimo gusto los puedo guiar. Muchísimas gracias por ver este video y Dios me los continúe bendiciendo.